Durante el tiempo de la pandemia se ha incrementado el número de personas que acuden a ejercitarse o a caminar a los cerros y montañas, lo que se traduce en un riesgo de extraviarse o sufrir algún accidente si no se cuenta con la preparación adecuada. Antes de la contingencia por el COVID-19, la Corporación Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina recibía en promedio dos reportes al mes solicitando la localización de senderistas, mientras que en la actualidad se recibe la misma cantidad de alertas, pero cada semana, representando un aumento de hasta el 60%. Ahora, después de la pandemia, se han estado presentando casi dos veces por semana, ha aumentado más de un 60% este tipo de rescates. De lugares como el Cerro de las Mitras o del área de la Huasteca es de donde más se solicitan rescates y en domingo es el día cuando más reportes llegan a la corporación. Además, un descuido puede acaparar una gran cantidad de recursos humanos y económicos. Todo el equipo de escalada, la camilla, el esquí, los cascos, es un equipo muy, muy caro y ese equipo que se tiene que estar renovando constantemente, más todas las horas, hombre, para un rescate mínimo se ocupan alrededor de 15 personas. El director de Protección Civil de Santa Catarina, Gilberto Almaguer, afirmó que uno de los errores más comunes de los senderistas es confiarse y no contemplar el conocimiento de la ruta, la correcta hidratación o el peligro de los animales salvajes, por lo que para evitar lo anterior, emite una serie de recomendaciones. Principalmente ir preparados, aunque pensemos, regresar a tiempo es llevar lámpara, se nos puede hacer de noche, sábana térmica, un pequeño botiquín de primeros auxilios. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario, Pedro Delgado.